Comenzamos con la extensión de la red, acá en el Plan Federal 2. Bueno, están trabajando ya los muchachos con el Sanjeo. Vamos a llegar a más de 100 familias, es una obra muy importante. Es muy pedida en todo el trébol, el tema del gas. En la zona, más que nada en la periferia, todavía falta llegar. Y se está trabajando con varios frentes. Tenemos otro frente de trabajo en la zona sur de la localidad. Bueno, es importante. Es importante cómo mejorar la calidad de vida con esta obra. Fran, también en otro de los temas tiene que ver con la iluminación. El programa, el trébol se ilumina. Ya se había completado lo que es el acceso seguí. Luego se completó el tramo de calle San Lorenzo. Y ahora se avanza en Juan 23. Sí, claro. Siguiendo con el mejoramiento de la calidad de vida. La iluminación es importantísimo. Cambia muchísimo. Entonces, comenzamos con lo que es Juan 23. A la altura de Boulevard Europa, ya hace unos días atrás. Después tuvimos un freno por la retención. Va, digamos, es un freno económico que las empresas por ahí no estaban dando precios. Después con mucha incertidumbre. Pero ya se volvió a la normalidad. Y estamos continuando con la tercer cuadra. Y para, antes de finalizar la semana, terminar la cuarta cuadra de lo que es el proyecto por Juan 23. También se trabaja en lo que es estabilizado de calle. Francisco, colocación de ripios. Se inició en calle Sarmiento. Continúa aquí muy cerquita, en calle Dorrego. Y hay trabajos programados para los próximos días. Sí, había un proyecto para dar accesibilidad y mejorado en más de 40 cuadras. Esta semana estamos comenzando ya con el tercer sector. Nos vamos a desplazar a Juan 23, en la zona sur de la localidad. Llegando entre calle Corrientes, Mendoza. Mendoza, bueno, en ese sector vamos a estar trabajando. Y luego nos vamos a desplazar a calle Leiva para también seguir con la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, que es lo más importante. En calle Juan de Garay. Juan de Garay de zona sur y Manuel Leiva en zona suroeste. Rani, otro de los trabajos también que tienen que ver con el estabilizado, más allá de lo que se realiza en las calles de la ciudad, también se está trabajando en zona rural. Hace unos días nada más se pudo volver a poner en funcionamiento una de las motoniveladores. Sí, estuvimos trabajando con una máquina de los años 60 durante ya dos meses, que por ahí hacía que el trabajo se ralentice bastante. Pero conseguimos el arreglo de una La PAUNI 180, que es una máquina más grande para hacer los trabajos rurales. Entonces ya estaríamos trabajando con las dos máquinas, más el tractor. Y bueno, esto mejora muchísimo lo que es el tratamiento de los caminos rurales.